La Plaza Bolívar de Maracay El Cuartel Páez La Escuela Básica Los Barrios de Maracay La Maestranza César Girón Las Calles, Las Avenidas, La Constitución, La Avenida Bolívar La Barraca Palo Negro La Coromoto Pero ahí me la pasaba yo Caña de Azúcar Ay Maracay, Ay Maracay, como te quiero Felicito a Maracay por su nuevo alcalde Pedro Bastida Felicito a Aragua por su nuevo gobernador Rafael Izea Felicito al pueblo de Aragua Por su conciencia Y la gran lección que han dado El pasado 23 de noviembre De aquí se fueron Los traidores Los echamos Y ahora Comienza el desafío De convertir a Maracay en una bella ciudad Socialista De convertir a Aragua en un estado socialista Donde mande de verdad Y sea el pueblo El poder popular Las comunas Las comunas populares El socialismo La propiedad social El socialismo Los valores humanos La solidaridad Vamos a convertir pues esta tierra Que es muy bonita En el paraíso del socialismo Maracay y Aragua Yo solo quería Decirles esto Que lo felicito Me siento orgulloso Del pueblo de Maracay Me siento orgulloso Del pueblo de Aragua De sus mujeres De sus hombres De sus muchachas De su juventud De sus estudiantes De sus batallones De sus patrulleras De sus patrulleros De sus soldados De sus trabajadores Y ahora Bueno Para que se cumpla El U.A. Chávez No se va Enmienda por el pecho Ahora viene la enmienda Por el pecho Vamos pues Eso sí Eso sí Solo les pido Dos cosas Ya lo dije Ya va Para que se cumpla eso Dos cosas La enmienda Yo no voy a estar esperando Hasta el año que viene No Hoy comienza la campaña Por la enmienda Constitucional Hoy mismo Hay que hacerlo Y hacerlo bien Y hacerlo rápido Y hacer la enmienda Y ganarla Y ganarla Por knockout Así como ganamos En Aragua Así como ganamos En Maracay Por otra parte Le he pedido Al gobernador Le he pedido Le he pedido Le he pedido al gobernador Y sea que me habilite una oficina Aquí en Maracay Porque voy a venir aquí Con mucha frecuencia Porque ahora sí es verdad Que aquí en Maracay Manda Chávez Con el pueblo Con ISEA Con Bastida Aquí en esta gobernación Había Una partida Traidores Que decían que Chávez Mandaba en Caracas Y que aquí mandaban ellos Ahora Llegó el día Aquí está Chávez En la gobernación En la gobernación De Aragua Para gobernar Con ISEA Para gobernar Con Bastida Para gobernar Obedeciendo Al pueblo Porque ese es un perfil Del socialismo En el socialismo Manda El pueblo En la revolución Manda El pueblo ¡Viva Maracay! ¡Viva! ¡Viva agua! ¡Viva! ¡Patria socialismo! ¡Venceramos! Saludos A mis amigas y amigos de Maracay Este primero de diciembre Y les adelanto Mis deseos Porque pasen Un diciembre muy feliz Una feliz Navidad Una feliz Navidad Y trabajando por la enmienda En Navidad ¡Rumbo al año nuevo! 2009 Inicio Del nuevo periodo revolucionario Un abrazo a Maracay Con todo mi corazón Buenas tardes Muchas gracias Que pasen A Syrg Un abrazo a Maracay ¡iva agua! Caldibilidad de las amigas Al momento El 정도로 Los que quieran patria, vengan conmigo, para que llegamos haciendo patria. ¡Gracias por ver el video!